Quieren que hable, no tengo miedo, ustedes me conocen como soy Hablan por hablar, y si yo hablo se hará viral Veinte millones, treinta millones, te vistas que no hiciste tú Veinte millones, treinta millones, todo fue por Badabun Si, 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 todo fue por Badabun Se acabó el contato y te pusiste en la cruz Ahora quien quisiera ser una mujer como tú Antes eras famosa, ahora eres cáncer de YouTube Falsa, hipócrita y caballota Tengo dientes grandes, también unas malgotas Es muy fácil criticar, pero lo que tengo lo tengo por trabajar Quieren que hable, no tengo miedo, ustedes me conocen como soy Hablan por hablar, y si yo hablo se hará viral De comer tanto y de no hacer la rutina Mami se te acabó la cirugía, se acabaron las tendencias, se acabó la compañía Se acabó el presupuesto y toda la fama que tenías Siguen con el mismo, cuentaré que no hago nada nuevo Pero yo sigo subiendo y eso les lastima el ego Que se terminó mi suerte, que mejor ya no lo intente Que mi cuerpo, que mis dientes, que mi cuento ya no vende Mala, 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 mala El lobo es el malo, así que a perucita habla Esta es la gota que derramó el vaso Es hora de cerrarle el circo a los payasos De tu carrera de mentira yo soy el ocaso Quieres jugar, intenta aguantarme el paso Tú y tus bufones que no dan risa Voy a barrerlos como ceniza Fracasó tu intento de ser artista La diosa soy yo y empezó la misa Tiraron la suya y ahora va la mía Escondido tras tu esposa veo tu falsa sombría Me fui unos segundos pero volví al juego Ahora tú y tus pájaros arden en fuego Ahora me toca responderles Podré leer sus comentarios pero no temerles Juzgan sin haberme conocido Tú no eres mi enemigo, eres mi fan confundido Irónico o no? Me dicen caballota pero soy un unicornio Me tiran hate solo de frente al monitor Pero me ven y piden fotos y autógrafos Amantes del chismógrafo Sus ídolos perderían frente al polígrafo No hay nada en el mundo que les quite lo mitómano Y a mí el físico me lo arregla el quirófano Sí, me callé por los suscriptores Por evitar peleas con quien se acuesta con menores Hombres que según tienen valores Dispondré tu doble cara y todas tus perversiones Que se terminó mi suerte Que mejor ya no lo intente Que mi cuerpo, que mis dientes Que mi cuento ya no vende Mala, 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 mala De tu cuento mala, 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 mala Mala, 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 mala El lobo es el malo Así que a perucita habla Se te acabaron todas las vistas de YouTube Todo fue por Badabun Un saludo Gracias.